En un encuentro virtual, ESA presentó a los medios de comunicación el Informe de Sostenibilidad 2020. En este espacio se dieron a conocer los resultados más relevantes de la gestión de ESA en los componentes social, económico y ambiental. Mauricio Montoya, gerente de ESA, destacó que a pesar de las restricciones generadas por la pandemia, ESA mantuvo su operación para garantizar la energía eléctrica en la región y logró mejorar los indicadores de calidad del servicio de energía en un 16%. Durante el 2020, con el ánimo de acompañar y dar alivio económico a las familias de la región, se implementaron medidas transitorias para superar los efectos de la pandemia del COVID-19. Las medidas que implementamos requirieron un esfuerzo financiero de ESA de cerca de 74 mil millones de pesos que se vieron reflejados. En la reconexión gratuita de cerca de 14 mil familias que tenían el servicio suspendido por falta de pago, entonces se reconectaron sin costo de reconexión. Otorgamos descuentos del 10% por pago oportuno durante algunos meses para las familias de estratos 1 y 2. Dimos la opción de poder diferir los pagos del consumo de energía a 2 o 3 años para las familias de estratos 1, 2, 3 y 4. En ESA seguimos trabajando para contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor.